Recordemos teorema de Fermat y vamos a hablar del caso más sencillo de este teorema en el cual n es igual a 2. Es conocido como el teorema de Pitágoras. Pitágoras nació en la isla griega de Samos aproximadamente en esa época, año 572 a.C. ¿Listo? Y su famoso teorema nos dice lo siguiente. Supongamos un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es un triángulo que tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados y nombremos cada uno de sus lados con una letra. Por ejemplo, los lados más cortos los llamaremos A y B, mientras que el lado más largo lo podemos llamar C. Este lado se conoce como hipotenusa, una palabra griega. Entonces tenemos que A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado. Es decir, la longitud de este lado elevado al cuadrado más la longitud de este otro elevado al cuadrado es igual al lado más largo elevado al cuadrado. Bueno, entonces tenemos este teorema, tenemos un caso concreto aquí. 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es igual a 5 al cuadrado. Y lo que vamos a hacer ahora es verlo de forma gráfica. Tenemos entonces aquí que este lado mide de largo 3 casillas de un tablero de ajedrez que hemos recortado. Este otro lado mide 4 casillas de largo y este más largo de todos mide 5 casillas. Entonces tenemos, puedes ir contando las casillas que hay en cada cuadrado, que el de la izquierda tiene 9 casillas, el de abajo tiene 16 casillas y el de arriba tiene 25 casillas. Por lo tanto, podemos comprobar que se cumple la igualdad que teníamos arriba. 9 más 16 igual a 25. Y así hemos visto el teorema de Pitágoras en acción de una forma gráfica. Yo no recuerdo que durante mi infancia nos mostraran estos ejemplos gráficos del teorema de Pitágoras y de otras relaciones importantes en las matemáticas. Y la verdad que creo que hubiera sido bastante importante. Pasando un poquito más adelante del teorema de Pitágoras, alguien que recogió toda esa información de siglos anteriores y la reunió en un volumen, bueno, realmente magistral de conocimiento matemático de la época, pasamos a hablar de Euclides, no se sabe, no se tiene conocimiento de muchos detalles de su vida, lo que sí se conoce es que vivió en la ciudad egipcia de Alejandría, ahí lo tienes, cerquita del delta del Nilo. Y en esos libros se hablaba de la llamada geometría de Euclides. Recordemos, geometría en realidad quiere decir medición de la Tierra, lo que empleamos para medir la Tierra. En aquella época era algo bastante natural, algo bastante importante. y este señor recopiló gran parte del saber en la época en un tratado, en un libro que se conoce como Los elementos, los elementos de Euclides. Y este libro realmente fue un auténtico beseder. Si echamos un vistazo a la historia, a los libros que más se han vendido a lo largo de la historia, tenemos que los elementos serían el segundo libro por número de ediciones tras la Biblia. Pues fíjate que es un libro que, bueno, hay mucha gente que no conoce, pero ahí están los datos, según los libros por ediciones, número de ediciones. Bueno, ¿de qué se hablaba entonces en ese libro? En ese libro se hablaba de la geometría plana, es decir, figuras como los triángulos, los círculos, etcétera. También se hablaba de las razones y proporciones de esto que también conocemos como fracciones, por ejemplo, 4 tercios, o escrito de otra forma, 4, 2.3. Esta es una de las opciones, por ejemplo, para cambiar la forma de la imagen de la pantalla del televisor, para que la puedas ver con otras proporciones. Y también hablaba de la geometría de cuerpos sólidos, por ejemplo, cilindros, cubos, conos, esferas, etcétera. Muy bien, algo muy importante para nosotros, para quienes jugamos, entrenamos, enseñamos el ajedrez, es precisamente la geometría. ¿Por qué? Porque muchas piezas se mueven recto y es muy importante que seamos capaces de visualizar de alguna manera nuestra mente, esos triángulos y demás. Aquí vamos a ver un ejemplo de solución geométrica de esta posición, en la cual se nos pregunta lo siguiente. ¿Es posible evitar que los peones negros lleguen al final sin ser capturados? Habría que añadir ahí. Entonces, imagínate que llevas la dama blanca, está aquí arriba, los peones negros llegan al final, eso que se llama coronar en ajedrez, y entonces nuestro objetivo sería tratar de impedir que esos peones consiguieran coronar. ¿Hay alguna manera de evitarlo? Puedes pensar un poco. Aquí tenemos que esta jugada, simplemente un deslizamiento de dama, una casilla más arriba, o en este caso más abajo, conseguiría trazar un triángulo, uno de esos triángulos rectángulos, que controlaría al mismo tiempo la casilla donde entraría el peón de la izquierda y donde entraría el peón de la derecha. Si el peón de la izquierda entra, la dama puede capturarlo, aquí en el vértice del triángulo, mientras al mismo tiempo, controla también el vértice, este otro vértice del triángulo. Por lo tanto, la dama sería capaz de capturar los dos peones y ganar esta mini partida.